Bueno, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un espacio institucional del Senado de la República. Es un espacio creado para compartir con las voces que hacen democracia y la paz en Colombia. Nos acompaña hoy el senador Efraín Cepeda Sarabia, miembro de la Comisión Cuarta del Senado de la República y de la Comisión de Paz. Senador Efraín Cepeda, bienvenido a Senderos de Paz. Muchísimas gracias por esta amable invitación y celebro además este programa porque creo que los colombianos hoy debemos tener un norte y ese norte no es otro que el norte de la paz, la reconciliación entre los colombianos, la reparación a las víctimas, creo que vamos muy adelantados en el tema con la FARC y ojalá se dé también el proceso de paz con el ELN. Muy bien, senador. Aquí dentro del desarrollo de este programa vamos a tener la oportunidad, aprovechando su presencia, de combinar los temas de paz y con los planes de inversión también para la paz a propósito de que usted es miembro de una Comisión Económica del Senado. Pero como miembro de la Comisión de Paz, senador Efraín Cepeda, empecemos hablando un poco para colocar en contexto a nuestros televidentes cómo ha sido ese acompañamiento de la Comisión de Paz con todo este tema relacionado con el proceso que se lleva a cabo en La Habana. La Comisión de Paz tiene seis años de fundada. Yo soy miembro hace exactamente dos años. Durante este tiempo, con el apoyo de FESCOL y PENUT, se han adelantado una serie de actividades muy importantes. Por ejemplo, las mesas de trabajo con la comunidad. Allí han participado alrededor de 1.700 organizaciones sociales y 2.800 personas en esas mesas han hecho 4.000 propuestas diferentes que han ido a la mesa de diálogos en La Habana. Creo que eso ha contribuido a enriquecer esa discusión del proceso de paz. De manera que la Comisión nuestra brinda un acompañamiento muy importante al proceso de paz, un acompañamiento al Ejecutivo. Además de las mesas de trabajo, se han desarrollado unos foros regionales. Voy a mencionar uno de ellos que se realizó en la ciudad de Barranquilla hace quizá año y medio, que fue un foro empresarial. Porque hay que hacernos una pregunta. Vamos a tener de la Farc unos 7.000, 8.000 reinsertados, desmovilizados. Y tenemos que acogerlos en la estructura productiva en Colombia. Y por supuesto que el sector empresarial juega un papel muy importante. Me llamó mucho la atención ver cómo el empresariado de la costa, la región caribe colombiana, se compromete a recibir algunos de estos desmovilizados. Pero la reinserción que es necesaria no es únicamente que los sectores públicos y privados los acojan como empleados, como funcionarios. La reinserción tiene que ver también con proyectos productivos. Por ejemplo, los proyectos productivos en el campo. Uno de los primeros puntos acordados en la mesa de negociación es una gran inversión en el campo colombiano. Porque para nadie es un secreto la brecha social que existe entre el desarrollo del campo y las ciudades. Los índices de necesidades básicas insatisfechas del campo y de pobreza son mucho mayores que en las ciudades. Los servicios públicos, la vivienda, la inversión. Y por eso uno de los primeros puntos acordados en La Habana que debe recibir el respaldo unánime de los colombianos es cerrar esa brecha social con el campo colombiano. Hoy tenemos alrededor de un millón de hectáreas productivas. Este gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, en buena hora, ministro Iragorri, pues han ofrecido un millón de hectáreas adicionales. Por ejemplo, una vez se firme la paz, vamos a tener en varias regiones del país al menos 6 millones de hectáreas adicionales. 6 millones de hectáreas brindan muchas oportunidades de empleo y de negocio. Por ejemplo, que los campesinos, los desmovilizados de la FARC y los empresarios conjuntamente generen una producción agropecuaria y una agroindustria formidable que requiere grandes extensiones de terreno y las vamos a tener. Allí vamos a tener oportunidades para estos desmovilizados de la FARC y sin duda hay que dar esa prioridad, pero además va a haber una formidable inversión agropecuaria que nos va a traer una producción de alimentos para no solamente garantizar nuestra seguridad alimentaria sino poder acceder a los mercados internacionales. Hoy que las oportunidades de exportación con una devaluación del peso alta, pues realmente la penetración a los mercados internacionales abre muchas oportunidades. De manera que uno de esos foros, el de Barranquilla, trató sobre estos temas de reinserción, estos temas de empleo, pues de ninguna manera podemos tener a estos desmovilizados en casas fiscales como en procesos de paz anteriores, por ejemplo, como los paramilitares, porque realmente lo que requerimos es que ellos tengan un sustento y una protección del Estado. Eso fue una de las grandes conclusiones de nuestros foros, entre ellos el de la ciudad de Barranquilla. Muy bien, senador Efraín Cepeda, indudablemente que el proceso de paz con la FARC está en un punto de no retorno, así lo ha dicho el presidente de la República, muchas voces desde el Congreso de la República también, igual los colombianos que anhelamos que prontamente se alcance ese acuerdo final con la guerrilla de la FARC, ese acuerdo de paz. Pero en opinión del senador Efraín Cepeda, en esta etapa final del proceso de paz, ¿cuáles son esos retos que considera usted son los principales que debe sortear el proceso para poder llegar a su fin? Bueno, uno es el financiamiento del postconflicto, pero tenemos hoy unas cifras, y algunas de ellas recopiladas por el presidente de la Comisión de Paz del Senado, y hoy negociador en la mesa de la Habana Roy Barrera, pues se hizo un estudio, entiendo que con el apoyo de planeación, y pues la conclusión es que el conflicto en Colombia nos cuesta alrededor de 100 billones de pesos al año, frente a un presupuesto de 250 billones de pesos es casi el 40%, y el postconflicto podría costarnos 90 billones, pero en 10 años, 9 billones anuales. De manera que habrá que reemplazar en el presupuesto general de la nación algunos gastos o inversiones por otras necesarias al postconflicto. De hecho, la Comisión ha avanzado también con el artículo 3º del proyecto para la paz, que genera la obligación del plan plurianual de la paz. Es que si no tenemos los recursos, pues el proceso de paz al firmarse será un saludo a la bandera, si no lo tenemos para cumplir los compromisos con el sector agropecuario, para reinsertar los desmovilizados, en fin, para la reparación de las víctimas, porque aquí se trata de la no repetición. De manera que uno de los retos formidables es en ese. Por ejemplo, a finales de este año, se vencen los tres o cuatro años que dimos en la ley en el sentido de los recursos para las regiones y vamos a tener unos recursos adicionales. Yo creo que esos recursos adicionales para las regiones ya no deben ser, en el sistema general de participaciones me refiero, exclusivamente como hoy, que son salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Yo creo que allí debemos abrir recursos para el conflicto, víctimas, sector agropecuario, ahí se van a liberar los recursos, pero también vamos a tener un problema con el sistema de regalías, porque el precio del petróleo que estuvo a 100 dólares hoy está a 40, de manera que requerimos también mucho apoyo internacional. Eso entre los retos de orden financiero, pero a mí me parece que el mayor reto que tenemos los colombianos es poder digerir que lo mejor que le puede pasar a nuestro país es la firma de la paz. Y quiero aprovechar para decirle a los colombianos que este no es un acto de sometimiento, no hemos derrotado a la guerrilla, y lo que queremos es ponerle punto final a eso. Y como eso es un proceso de negociación, las partes tienen que ceder. Ahora, la justicia sí, pero no la justicia que hoy está en las leyes colombianas, 30 o 40 años de cárcel. Yo le pregunto a los colombianos si en la negociación con las guerrillas le decimos usted no puede participar en política y se va 40 años a la cárcel, pues ellos prefieren seguir en el monte, ellos prefieren continuar el conflicto armado. Los procesos de paz en el mundo, sin excepción, donde hay grupos armados en búsqueda del poder, tienen que terminar no solamente con una firma negociada, con justicia sí, pero con la posibilidad de que participe en política. Y ejemplos en el mundo tenemos muchos. Uruguay, Pepe Mojica, acabó de terminar un mandato, y creo que un mandato donde demostró que pueden estar dentro de todo nuestro esquema democrático y por eso se trata de profundizar también la democracia. Mojica terminó su cuarto año en El Salvador, también se inicia un periodo de un esguerrillero, en Colombia los hemos tenido en el Congreso, los hemos tenido en alcaldías y en gobernaciones, y creo que a eso no podemos tenerle miedo. Yo quiero relatar algo, si me lo permite. Yo comencé mi actividad política en el Senado de la República, luego que se firmó el proceso de paz con el M-19, se eligió una asamblea constituyente que revocó el Congreso, yo vine en una lista encabezada por Andrés Pastrana, y quiso llamarnos a unos empresarios, yo estaba en el sector empresarial. Nos elegimos ocho, la nueva fuerza democrática a finales del 91, para completar el periodo del Congreso revocado. Allí ya había estado en la Asamblea Constituyente el M-19, y pues en el Senado de la República se eligieron ocho o nueve también del M-19, que si mal yo no recuerdo estaban en nuestra banca de atrás. Pues estaban desmovilizados, tenían que regirse por las normas de la democracia. Si un senador o senadora del M-19 pedía la palabra en el Congreso, el presidente decía, aquí la escribo, senador o senadora, usted está de décimo para el uso de la palabra, tienes que esperar que el senador se pegue, y el senador Pastrana intervenga, que se escribieron primero, y ese del M-19 se sienta a esperar su turno. Y cuando el M-19 presentaba una proposición, si nos parecía bien, se aprobaba. Si no, la negábamos. Si simplemente la negativa era volverse a sentar en la silla, sin fusiles. Eso es la democracia. Esa es la democracia, esas son las normas de la democracia. Por eso, pues el principal reto es que los colombianos sepamos que nos conviene a todos los economistas, más avesados han expresado que el Producto Interno Bruto del país se podía incrementar en uno o dos puntos. Hoy crecemos alrededor de tres. Crecer al cuatro o crecer al cinco inmediatamente, ¿qué significa ello? Significa mayor generación de empleo. Yo pregunto también a los colombianos. El día que le dé la vuelta al mundo la foto de la firma de la paz en Colombia, vamos a tener un torrente de inversionistas nacionales e internacionales, pues mirando cómo traen aquí sus recursos, cómo se genera empresa. Por ejemplo, el filón que tenemos en el turismo, que muchos conocimos en algunas regiones del país por Colombia, la magnífica película Colombia Magia Salvaje, pues allí hay unos filones turísticos importantes y formidables que vamos a recibir muchos recursos y mucho empleo. La inversión agropecuaria, la empresarial, la industrial. Este país va a ser otro porque lo nuestro y quienes estamos en la Comisión de Paz y en las comisiones económicas, lo que requerimos es luchar contra la pobreza, contra las inequidades, que en este caso en el proceso de paz las víctimas reciban un correcto tratamiento y esa inversión y ese crecimiento sin duda le va a catapultar el empleo en Colombia y la disminución de la pobreza. Pero cerremos los ojos colombianos un momento y pensemos en otra foto que ojalá no se suceda y la foto que en su pie diga se rompió el proceso de paz en Colombia. Sería nefasta para la nación. Aquí habría una huida en la inversión, una profundización de la pobreza, una destrucción del empleo y por eso pues tanto en comisiones económicas como en la Comisión de Paz estamos sin duda y de frente apostándole a la paz de Colombia. Muy bien, son las opiniones del senador Efraín Cepeda Sarabia, miembro de la Comisión Cuarta del Senado de la República y de la Comisión de Paz de esta corporación. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos a Senderos de Paz. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con el senador Efraín Cepeda Sarabia. Lo invitamos a que veamos esta nota periodística. La paz es más importante que cualquier curul. Estas fueron las palabras del senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz de Senado, quien se sumó a la mesa de negociaciones en La Habana como un nuevo esfuerzo para lograr la firma de los acuerdos del fin del conflicto. Su acompañamiento será decisivo en temas de gran complejidad como lo son el desarme de las FARC, la cantidad de zonas de ubicación, la refrendación y, por supuesto, la implementación de estos acuerdos. Acompañar la delegación de paz del gobierno para ayudar, empujar, poner un grano de arena en la consolidación del acuerdo de paz definitivo, en terminar esta guerra de 60 años, en salvar vidas para evitar que haya nuevas víctimas. Para el senador Barreras, lo importante en esta nueva etapa será aportarle al proceso y dinamizar los puntos tensos de la negociación. Como se sabe, hay tres temas que paralelamente se trabajan. El tema de seguridad, una vez se garantice la desmovilización o más bien la reintegración a la vida social y política. El segundo tema tiene que ver con el proceso mismo de fin del conflicto, que incluye las zonas o campamentos donde van a estar para la dejación de las armas. Y el tercer tema, el asunto de la refrendación popular. Quien fuera ponente del acto legislativo para la paz y autor del plebiscito por la paz, asegura que el apoyo en esta etapa final del proceso es prioridad ante cualquier compromiso legislativo. Así lo confirmó en respuesta al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, quien cuestionara su participación. La paz está por encima de los partidos y estoy considerando seriamente dejar inclusive la presidencia de mi partido para dedicarme a los temas de paz. Ese es un asunto noble que el senador José Obdulio no entiende. A él seguramente le parece más importante es la curul que la paz. A mí me parece más importante la paz que la curul. De otro lado, y teniendo en cuenta el compromiso de hacer la paz, las comisiones conjuntas de paz de Senado y Cámara se reunieron en sesión reservada con el alto comisionado Sergio Jaramillo, quien hizo un balance de lo adelantado en Cuba y de su reciente gira por Europa. Estuve hace 10 días en Europa, reuniéndome por instrucción del presidente y pedió la canciller con todos los cancilleres europeos y quería recordarles a todos lo que está pasando. Europa está en la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. El Medio Oriente está en una situación terrible. La guerra civil de Siria está acabando con un país. Y hay un país en el mundo que es Colombia que está resolviendo un conflicto de 50 años. El interés es todo, el apoyo es todo. Los miembros de la Comisión de Paz de Senado y Cámara hemos aprobado por unanimidad dos proposiciones el día de hoy. La primera, pedirle a la Corte Constitucional que cite la audiencia que verdaderamente estamos esperando, que es la audiencia sobre el plebiscito por la paz, para que seamos los colombianos los que tengamos la última palabra sobre los acuerdos de paz. La comisión citará formalmente al señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al señor ministro del postconflicto, Rafael Pardo, para que le exprese a la comisión y le informen a los colombianos cuáles son las previsiones, vamos a seguir preguntando, que tiene el gobierno para garantizar la financiación del inmediato postconflicto. En el próximo capítulo, más historias de quienes construyen la paz y la democracia en Colombia, con las acciones desde la comunidad pensando en el postconflicto. Senador Efraín Cepeda, el tema de los consejos regionales de paz, ¿cómo implementar esto? ¿Cómo explicarle a los colombianos en qué consiste? Sí, estamos avanzando en la comisión de paz también en una serie de foros regionales con el apoyo del PNUT y posteriormente se implementa este mecanismo. De lo que se trata es de que los colombianos no solamente participen, sino que conozcan de primera mano en qué van los acuerdos en la mesa de La Habana. Es que ha habido mucha desinformación, que se ha dicho que las FARC no van a entregar las armas, falso, que no se van a desmovilizar, falso. De manera que uno de los objetivos es que lleguemos a las comunidades también explicando de primera mano cuáles han sido esos acuerdos de paz con las FARC y ojalá se adelanten los de el ELN. Bueno, muchas personas han venido manifestando la idea del tema o la implementación de las mesas de trabajo regionales, tema al cual usted ya también se refirió, pero específicamente el senador Efraín Cepeda como hombre caribe. ¿Cuál es la opinión suya en el tema de la representación de la región caribe en estas mesas de trabajo? Sí, la región caribe sin duda ha sido muy activa en ello, en las mesas de trabajo. De hecho, en los foros ocho que se van a adelantar en el país, uno va a ser en el departamento también del Cesar, y de las mesas de trabajo en el Caribe colombiano se han recogido muchas propuestas. No todos los departamentos del Caribe han sido golpeados de manera vehemente por la violencia de las FARC, uno más, otros menos, pero sin duda hemos recibido todos los colombianos ese perjuicio. Hay departamentos en que, por ejemplo, como el Atlántico aparentemente no ha recibido muy fuertemente esa violencia, pero allí como casi una isla que somos, rodeada del mar Caribe, del río Magdalena, el canal del dique, pues hemos visto que se ha acentuado ese narcotráfico que sin duda es la presencia de la FARC convertida en la drogadicción de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y por supuesto, por eso uno de las bondades, y permítame que me aparte un poco de este proceso de paz, es que se entregan los cultivos ilícitos, va a haber sustitución de estos cultivos. Los campesinos que hoy trabajan para Bacrines o trabajan para las FARC, van a recibir entonces el apoyo del Estado en sustitución, y por eso puede ser, porque mientras tengamos ese crecimiento de cultivos ilícitos, siempre será una fuente de financiación para grupos ilegales, y allí hay otro beneficio, y allí hemos tratado mucho ese tema también en las mesas de la región caribe colombiana. Bueno, muy bien, vayamos a unos mensajes institucionales, y enseguida regresamos con Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley, luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. A propósito, senador, usted anteriormente citaba el tema de esas brechas sociales históricas. En la legislatura anterior, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo concebido para esa etapa de posconflicto que todos los colombianos anhelamos con la firma de los Acuerdos Finales de la Paz. Pero, teniendo en cuenta ese aspecto, senador, ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿las regiones quedaron bien representadas desde el punto de vista de lo económico dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, ¿o le quedó faltando alguna? Hemos avanzado mucho en el tema de la regionalización. Años atrás, se reservaban muchos recursos para manejo desde el centro. Todavía, como las brujas de que los hay, los hay. Pero hemos ido reduciendo esa iniquidad. Por ejemplo, el país, y es un tema que creo que vamos a tratar a fondo en el Partido Conservador, se ha venido recentralizando. Fue Belisario Betancur, expresidente de nuestra colectividad, quien planteó un proceso de descentralización en Colombia. Requerimos ahora, de cara al posconflicto, una descentralización más profunda. Que los recursos lleguen y se ejecuten en las regiones. Que no tengamos aquí el espectáculo que los mandatarios de provincia, alcaldes y gobernadores, están todos aquí en Bogotá, viendo cómo consiguen un peso de los recursos, cómo jalonan, cómo gestionan, cuando realmente debía haber una distribución de acuerdo a los índices de pobreza, y tener a los mandatarios más en sus regiones, atendiendo temas de orden público, atendiendo temas de víctimas, y atendiendo ahora temas de posconflicto. De manera que creo que uno de los puntos es continuar en el proceso de descentralización, y pues en ese proceso los recursos deben estar más llegando a las regiones, sin que los alcaldes y gobernadores se pasen la semana en la capital de la República. Muy bien, senador. Y finalmente, ¿qué decirle a todos esos colombianos que ven senderos de paz, y que esperan mucho del trabajo del legislativo, específicamente del senador Efraín Cepeda como miembro de la Comisión de Paz, de la bancada del Partido Conservador y de la Comisión Cuarta? ¿Qué decirle a todos esos colombianos, de aquí en adelante, que pueden esperar del trabajo legislativo del senador Efraín Cepeda? Bueno, seguiremos trabajando en esto. Llevo 23 años en la Comisión de Presupuestos, tratando de hacer justicia de que los recursos lleguen más a las regiones menos favorecidas, y en ello hemos avanzado mucho en ese proceso de regionalización. Y pues, trabajando por la paz de Colombia, desde la Comisión de Paz del Senado, creo que es una apuesta positiva para los colombianos, es una apuesta real que va a contribuir a la disminución de la pobreza, y a los colombianos, que lejos de tenerle miedo a la paz de Colombia, vamos a abrazarla, porque sin duda va a marcar un despegue en Colombia, un despegue que va a convenir a todos nuestros connacionales. Senador Efraín Cepeda, muchas gracias por haber participado en Senderos de Paz. Muchas gracias por la amable invitación a este importantísimo programa. Gracias, senador, y a ustedes, televidentes, esperamos que se hayan podido formar una opinión en torno a todo este tema de la paz y su financiación en esa etapa de posconflicto. Esto es Senderos de Paz, y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Senderos de Paz